Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibú me presentamos las condiciones del tiempo para este día jueves 11 de junio. En los últimos dos días hemos tenido dos eventos importantes de tormentas locales severas, uno que se presentó en la parte de Huehuetenango y el del día de ayer que se presentó en la parte de Cobán, Alta Verapaz. Es muy importante tomar en cuenta que bajo estas condiciones de que tenemos mucha humedad en el suelo y las altas temperaturas que alcanzamos hacia mediodía favorece que una nubosidad conocida con el nombre de Cumulonimbos tienda a desarrollar. Estas son condiciones normales de la época lluviosa. Cuando vemos las imágenes satelitales logramos observar en la imagen visible algunos núcleos convectivos que a medida que las temperaturas vayan ascendiendo va desarrollando más la nubosidad. En altura tenemos viento frío y seco contra aire húmedo y cálido que entra de la parte del Pacífico. Esta es la lluvia que registramos en las últimas 24 horas. Se presentaron lluvias importantes en algunos lugares del departamento del Petén, Franja Transversal del Norte y regiones del Sur al centro del país. En cuanto al acumulado de lluvia, es importante tomar en cuenta que los mayores acumulados de lluvia se han presentado en los departamentos fronterizos hacia México y toda la región sur del país. Vemos de que la presión atmosférica ha ascendido para el día de hoy. Esto va a favorecer a que mantengamos viento norte en horas de la mañana. Sin embargo, al final de tarde hay una ligera posibilidad que el viento cambie a sur. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy jueves, para el día viernes y para el día sábado. Por el momento no tenemos amenaza de ningún sistema tropical. Son lluvias normales de época lluviosa, especialmente en horas de la tarde y noche. Este es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día. Les deseamos un feliz día.